A veces cuesta llegar a la comida, porque a veces no hay, a veces hay. El sonido del silencio, cuando los bongos son tocados por Luis Mayen, nos dan una clara idea de que estar cada día, desde hace 11 años, a las 6 de la mañana de lunes a domingo, en la esquina de una calle para ganar el sustento de sus tres hijos y esposa, no es nada fácil. Llevamos más de 15 minutos en este lugar y a pesar de que los automovilistas tienen la oportunidad de 5 a 20 segundos de bajar su vidrio y darle dinero a esta persona que está dando de su talento y que trata de salir adelante, ninguna lo hace. ¿Por qué se ha visto la necesidad de tener que trabajar en las calles? Pues a veces por mi capacidad de mi vista, me cuesta ver y entonces casi no mucho me dan trabajo. Discapacidad de Luis o capacidad de salir a cantar para llevar dinero a su casa porque trabajo formal no le dan. Creo que lo hacen por necesidad también, ¿verdad? Y que no hay trabajo para los discapacitados. Hay muchas personas que están buenas y sanas pues y se deben a algo pues y tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Las autoridades están muy lejos de llegar hacia esto, ¿verdad? Porque tienen un montón de cosas que hacer que tal vez le dan más importancia que a las personas que están en la calle, ¿verdad? ¿Qué le pedirías a las autoridades de gobierno con respecto a la situación que vives tú y muchas personas que salen a la calle a pedir dinero porque no tienen trabajo? Pues que nos den una oportunidad para poder desenvolvernos laboralmente. A pesar de esta realidad por la que atraviesan muchos discapacitados, Luis Mayen dice... Demográfica al señor, demogracia, demogracia por su amor. Así como él, muchas personas salen a la calle no importando las vicisitudes ni los problemas que tengan. Siempre con una actitud al 100% para ganarse la vida y llevar el pan diario de cada día. Susana Morazán, Azteca Noticias. Vamos. Susana Morazán, Azteca Noticias.